15 de abril, y dos empresas pesqueras que también he comentado usted, que me acuerdo clarísimo que es Exalmar, arrojando sus gases y misericordemente al aire, donde viven miles de personas en 15 de abril, en el trapecio, que desde hace 30 años vienen luchando por sus derechos ambientales. A mí lo que más me dolió fue no solamente la actitud irresponsable de estos empresarios, sino sobre todo la actitud de la fiscal ambiental. La señora que representa, se supone, Ramos Heredia, Carla Ramos Heredia, que representa la defensa de los derechos de la gente, diciendo, ¿pero cuál contaminación? Y teníamos ahí el hollín, los gases, el mal olor, y diciendo, no, pero si están las fábricas dentro de los estándares de calidad ambiental y límites máximos. Mirando, sintiendo, oliendo lo que ahí pasaba, negaba un problema ambiental, alguien que se supone debe defender los derechos ambientales de la gente. Indignante, inadmisible, tener autoridades que defienden los derechos ambientales en este tipo de actitudes. Igualmente, la misma actitud la hemos visto, cuando lo que ha pasado ahora con este fenómeno del niño costero, muchas autoridades, que no son precisamente acá al distrito, veían desde Lima cómo se resolvían los problemas, y luchamos junto a ustedes para que se reponga ese puente chicho que ahora tenemos ahí, pero que no es la solución. Sin embargo, los desafíos son mayores. Conversábamos medio en broma, medio en serio con Guillermo y con el regidor, mientras nos desplazábamos acá. La actitud cínica y soberbia del presidente de los Estados Unidos, al negar una realidad, y al decir, nos salimos del acuerdo de París, y no me interesa el tema de cambio climático. Cuando toda la humanidad sabe de que si llegamos a los dos grados, estamos poniendo en riesgo nuestra propia vida. No tenemos otro planeta, no tenemos otra opción que trabajar y luchar, cada uno desde el rol donde nos encontramos, por la defensa de los derechos ambientales. Por eso mañana, en el Congreso de la República, haremos un evento con los pueblos indígenas, recordando que el 5 de junio se produjo lo de Bagua, que fue la matanza, tanto de policías, pero también de indígenas, en un enfrentamiento que se pudo evitar. Y además, el día 7 de junio, estaremos dando homenaje a miles de dirigentes, líderes, activistas, que ponen en riesgo su vida por defender los derechos ambientales en el norte, en el centro, en el sur, en la selva y en la costa. Y por supuesto, reconociendo en ellos su valentía, porque hay que ser valientes para trabajar por los derechos ambientales de la gente. No es fácil enfrentarse al poder económico, no es fácil enfrentarse a Antamina, a pesar de que ha generado un problema gravísimo con los derrames que acaban de ocurrir en Malvados, dentro de Ancash, que ocurrió en Santa Rosa, en Cajacay, que tiene a un trabajador, Saúl, un amigo nuestro, condenado a morirse porque adquirió arsénico, mientras él trabajaba en esa empresa minera. ¿Y cuántos miles de trabajadores de Antamina, de Cider Perú, se encontrarán con restos de metales pesados de por vida en su sangre? Niños de Cuninico, que queda en la selva, 80% de niños con plomo en la sangre, y la ministra del Ambiente quiere flexibilizar los estándares de calidad del aire, del dióxido de azufre, como si aquí no pasara nada. Es difícil, no es fácil, pero tenemos que persistir. Y lo que tú acabas de decir, amigo regidor, es un cambio significativo que debemos de tener en la actitud de cada uno de nosotros, porque nosotros debemos ser el cambio que queremos ver en el mundo, al enseñar a nuestros hijos, al plantar un arbolito, aunque nos digan románticos, ilusos, pajaritos y arbolitos, pero si uno sigue en esa línea, se da cuenta que los resultados son posibles. Y desde aquí nos comprometemos, porque vamos a hacerlo el sábado en Guarmey, y estar la próxima semana, el próximo lunes, separar el día lunes para hacer una intervención con la Fiscalía Ambiental, con la Municipalidad, comproduce a estas empresas pesqueras que están generando tanto daño a la salud. Ese es el compromiso concreto que asumo con ustedes. E invitarlos, porque el día viernes va a estar aquí la Comisión de Producción, viene el viceministro de Pesquería. Esa será la oportunidad, que ustedes vayan como gobierno local a decir lo que está pasando en Santa, y pongamos en jaque al gobierno. Porque este gobierno está para defender los intereses, lamentablemente, de los poderosos, y no la salud ambiental de quienes necesitamos vivir y hacer de esto un ambiente sano para las actuales y futuras generaciones.